Según el municipio de Quito el jueves 25 de agosto, miembros de la comuna Tanda Pelileo intentaron apoderarse de una parte del Parque Metropolitano Huanguiltagua, ubicado en el norte de la capital, argumentando que estas tierras les pertenecen por herencia ancestral. El Parque Metropolitano, que es considerado un bosque protector, cuenta con 570 hectáreas y recibe cerca de 150 mil visitantes cada mes. Según el municipio, los comuneros de este colectivo cavaron zanjas para establecer linderos en más de 100 hectáreas del Parque Metropolitano. El comunicado publicado por El Cabildo menciona además que tras conocer el hecho, el personal del municipio acudió al parque para resguardar la reserva ecológica sin que haya enfrentamientos con esta comuna y por ahora la situación está bajo control. ¿Pero por qué esta comuna exige una parte del Parque Metropolitano? El asambleísta de Pachacútic, Fernando Cavascango, quien también es expresidente del pueblo Quito Cara, asegura que la comuna Tanda Pelileo es propietaria original de 127 hectáreas del territorio, que ahora forma parte del Parque Metropolitano, pues según él, estas tierras fueron obtenidas mediante sentencia judicial en 1911, pero les fueron arrebatadas por el Estado de forma ilegal en 1979. En 1979, de manera ilegal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería intenta liquidar la comuna. Y hay ahí también una irregularidad que hace el Ministerio de Agricultura, ya que asume que esas tierras son del Estado. Las tierras de la comuna nunca fueron adjudicadas por el Estado, sino más bien son adquiridas mediante sentencias como lo manifesté de la Corte Suprema en 1911. Ahora esta comunidad busca un acercamiento con el municipio para que se reconozca la posesión ancestral de estas tierras, que según ellos, son comunitarias, tras los procesos judiciales y administrativos favorables que han alcanzado. La secretaria de Ambiente, Cecilia Pacheco, por su parte, asegura que cuando se creó el Parque Metropolitano, el municipio expropió varios terrenos que ahora forman parte del área protegida a personas particulares y no a la comuna Tanda Pelileo. Es un parque público que en su momento, cuando se creó, el municipio tomó la decisión de hacer una expropiación de esos terrenos. El municipio expropió a propietarios privados, no a territorios comunales ni a terrenos comunales. Esas tierras que seguramente pertenecieron a los abuelos de los actuales comuneros que están reclamando esa zona, fue vendido, digamos, a propietarios privados y estos propietarios privados fueron expropiados sus terrenos por el municipio para convertir lo que hoy es el parque metropolitano. Según Pacheco, el municipio está revisando el estado de los procesos legales para determinar cuáles serán las acciones a seguir para evitar que se afecte a esta área protegida. Se está haciendo un análisis legal de cómo ha sido el historial, especialmente para ver qué solución se le puede dar y qué posición va a tener el municipio respecto a esto. En cuanto a la denuncia del intento de los comuneros de posicionarse en parte del parque, Luis Puja, presidente de la comuna Tanda Pelileo, asegura que nunca se cavó zanjas en el parque, sino que se realizó una limpieza de los límites del parque con la comuna. En ningún momento somos invasores del parque metropolitano. Nosotros lo que estamos ratificando y reclamando es nuestros derechos que se respeten. Sin embargo, según Pacheco, la limpieza realizada por los habitantes de la comuna sí fue dentro del área del parque y afectó a plantas nativas, que en algunos casos son el hogar de las especies de la zona. Sí, efectivamente son hierbas y arbustos, son estas arbustivas que crecen bajo el bosque de eucaliptos, el sotobosque. Sí hay afectación a la flora y fauna, especialmente en el caso de fauna que son refugio de pequeños mamíferos como conejos que se han registrado ahí y de aves como tal. Por ahora habrá que esperar a que el municipio analice los documentos legales presentados por los miembros de esta comuna, mientras gran parte de la población de Quito espera que el parque metropolitano, considerado como uno de los pulmones más importantes de la capital, no se vea afectado.